En la que es, sabiduría maya, Tzolkin, conócete a ti mismo a través de una sabiduría ancestral. Jueves 11 de julio del 2019, tenemos el día de la tormenta cristal, Laca, Cahuac, el kin o día número 259 en la secuencia de 260 kines o días del calendario sagrado maya Tzolkin. Un día más y finalizamos otro giro del Tzolkin. Me preguntaron que por qué empezaba el año maya el 26 y si el Tzolkin va a terminar mañana. Son diferentes cuentas. Los mayas tenían diferentes cuentas calendáricas. El Tzolkin se relaciona a la cuenta larga, a la cuenta de 5,625 días. Entonces, es por eso. Seguimos. Es Tzolkin, significa cuenta de los días. Por eso que hay calendarios solares, lunares, agrícolas. El Tzolkin es un calendario lunar, pero lleva una cuenta, la cuenta larga. La tormenta Cahuac es el glifo maya número 19. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio, mantenernos en el centro del huracán cuando transitamos alguna tormenta, alguna situación densa. Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía. Si estás pasando alguna situación densa, procura mantener tu centro. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir, ciertos dramas no podemos evitar. Pero hay otras tormentas que nos vemos involucrado por ciertas lealtades que no nos corresponden. Especialmente en lo familiar, es algo que yo viví por mucho tiempo. Hasta mis 51 años, siempre con la familia había conflictos. Y especialmente, y es triste decirlo, pero voy a ser honesto, no me gusta mentir. Y bueno, pero desde que mi mamá trascendió, hace 8 o 9 meses, he mantenido más mi paz y mi armonía. Mi mamá tenía muy torcido el concepto de lealtades. Y era una persona que en vez de unir a los hijos, los separaba, creaba intriga, era su proceso. Entonces siempre, y luego por lealtades que la familia es todo y hay que estar ahí, uno se ve envuelto. Entonces ahora que ya no está, con dos de mis hermanas, me llevo muchísimo mejor, lo que nunca. Porque mi madre siempre estaba ahí metiendo su mala vibra. Ella fue así. Entonces, la tormenta nos invita a aceptar los cambios, especialmente con este eclipse que acaba de pasar. Para los mayas son agentes de cambio. Y cambios fuertes, son tormentas fuertes. Que no somos los mismos después de la tormenta. Ahorita la energía en cuestiones familiares del pasado está muy latente. La tormenta nos invita también, es la autogeneración, es el acelerar procesos. Con esta energía se aceleran procesos de nuestra transformación personal. Eso es lo que es catalizar, acelerar procesos. Aspectado en sombra, nos resistimos al cambio, queremos permanecer en una zona de confort, de comodidad. Nos cuesta el cambio. Y el cambio no es lo que nos produce dolor. Es la resistencia al cambio. Y a menudo los grandes cambios vienen de fuertes sacudidas. La tormenta avisa. Presta ciertas situaciones, te avisan ciertos dramas, como comienza una llamada, un texto. Entonces, cuando te avisa, procura también poner tus límites. El tonal 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cristal, laca en maya, es la vibración de la cooperación. Con este tonal cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la estrella, estar en un estado creativo. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Brillar como estrellas. La estrella, entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Y lo hacemos con la energía de kawak, aceptando ese cambio. No resistiendo. Cooperar se nos condiciona a competir. Se nos enseña que competir saca lo mejor de cada persona, pero no es así. Saca lo peor. Porque por sobresalir el ego, nos torcemos y a menudo podemos hacer cosas no correctas por salir adelante. Nos guía el mono, chuen, glifo maya número 11. Nos guía la risa, el humor. El humor sana, la risa sana. Evitar ser tan serios, tan serias. Especialmente si sientes que has sido golpeado por la vida muy fuerte, es como que uno ya no ríe. Como las risas para niños, como voy a reír. Hay que reír, no te tomes esta vida tan en serio. A todos nos pasa. La mente se preocupa. ¿Y qué es la preocupación? Es la visualización del peor escenario de alguna situación de lo que puede pasar. Así es la mente, lo peor. Ríe, juega. ¿Quién análogo? El don del día es el don del sol. Y el sol, Ajao, glifo maya número 20, nos invita a despertar. Realmente ha llegado el momento. Pasamos vida tras vida tras vida en encarnaciones. Y nos cuesta despertar, nos perdemos en el maya, en la ilusión del mono. Un buen día para aprender a decir no, cuando lo sientes, y aprender a poner límites. La gente nos trata no como los tratamos. Así nos condicionan. Nos trata como... La vida nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. El poder oculto del día es el poder del viento. Y el glifo maya número 2. Y es el poder de la comunicación, porque el viento es el aliento divino. Uno lo respiramos, otros lo exhalamos. Es algo que compartimos todos. El viento nos invita a prestar atención a nuestras palabras. Pensar bien antes de hablar, pensar bien antes de hablar, pausarnos. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestra vida. El quina antipoda, que es el reto del día, es el reto de la luna. Moluca, espérate ratón, por favor, ahorita jugamos. Es el glifo maya número 9. Y la luna se relaciona a las emociones. Es esa espiritualidad, esa sensibilidad. Entonces, el reto es manejar nuestras emociones, sentirlas, pero no consentirlas. Me preguntaron que qué era consentir las emociones. Consentir una emoción es no dejarla ir y volverla a sentir. Es como que la estás consintiendo y te vas al pasado. ¿Por qué me hicieron esto y no es justo? ¿Y por qué a mí siempre pasa lo mismo? Entonces, ¿cómo estar ahí? Entonces, la siento, siento molestia y lo suelto. Yo les acabo de compartir en una situación densa familiar. Compartí una situación, mostré mi sombra y puedo ser muy denso. Mucho muy denso como mano. La mano, el poder de la palabra, pueden ser como bofetadas a veces. Puedo decir ciertas cosas muy tranquilamente y en tono de broma que pueden ser muy hirientes. Pero estaba en un estado que dije, lo tengo que soltar porque lo estaba como... Y se lo tenía que mostrar a la persona. Porque ya me había nueve meses de no decir nada, no hablar ni nada. Entonces, cuando mi media hermana me manda un mail para decirme de ciertas cosas que se tienen que firmar. Y ya después de que ha estado robando, ultrajando lo que dejó mi madre, que manipuló el testamento y se quedó con la mayoría. Todavía a mí me dejaron el 2%. No me importa, el dinero lo uso, el dinero no me usa, no es como... Y bueno, a pesar de que se lo pasé, de que la convenció días antes, cambiaron el testamento y todo manipulado. Y todavía me quiere manipular y como que me crea sus mentiras. Entonces, sí le dije cosas de su pasado, porque no es lo que decimos ahorita. Yo me baso todo en su pasado porque sigue siendo la misma. Y pues fui muy fuerte, pero me ayudó. O sea, entré y me salí. No es como que me quedo molesto y por qué iba a haber y entonces no. Pero lo tenía que soltar. Perdonar, la perdono, que me perdonen. Yo estoy trabajando mis sombras, pero soy auténtico en ese aspecto. No me importa. Y ellas están todavía, ella especialmente, mucho en lo material. En la casota grande y querer tener dinero a toda costa. Sin importar si piso a los demás. Abandonó a sus 3 hijos. Hace años, no los procura. No los ve. No le importan. Y ella anda con sus novios y buscando novios. Quien la mantenga. Así es ella, ¿no? Pero bueno, yo que fui abandonado por mi madre. Una madre que abandona a sus hijos. Y que ni siquiera, pues los hijos ya no la quieren ver. Porque pues como ella no hace el esfuerzo. Y ella se escuda en que como no me quieren ver. Respeto sus decisiones. Y digo, me duele porque yo sé lo que es. Crecer nada más con un padre. Y ver que tu madre anda viviendo la vida loca. Y todo eso. Porque mi madre fue así. Cuando yo tenía 5 años, mi madre conoció a una persona que le doblaba la edad. Mamá tenía como 25 y este señor, mi edad, 50 y tantos. Pero tenía mucho dinero. Y mi padre tenía su trabajo. Pero era un trabajo sencillo. Y mi madre quería dinero a fuerza, a toda costa. Entonces, se fue con este señor. Se casó, falsificó el divorcio de mi padre aquí en México. Con dinero se pueden hacer muchas cosas. Y más en ese tiempo. Y se fue con este señor a viajar y todo. Y bueno, luego yo creo que le entró un poco de remordimiento. Y se llevó a dos de mis hermanas. Yo no me quise ir con ella. Yo me sentía muy mal. A pesar de que tenía poca edad. ¿Cómo le puede hacer esto a mi padre? Si mi papá trabaja y todo eso. Ya por favor, pa' calme amor. Ya, no me chupe los pies. Espérenme, es que aquí lo tengo abajo y no entiende. Entonces, bueno. Y fue así. Entonces, a mí me creó una herida. Una herida muy fuerte de abandono. Y se reflejó que las relaciones. No me casé y no tuve hijos. Pero todas las relaciones eran con mujeres mayores. Como mamás. O sea, yo quería alguien que me mostrara amor. Lo que sentí. Porque crecí solo. Papá trabajaba todos los días. Una noche sí, una noche no. En centro médico la raza. Él era químico, bacteriólogo, parásitólogo. Hablando de parásitos. Qué impresionante. Hay que limpiarnos. No, si yo ahorita ando en una limpieza profunda. Hoy me llega un producto maravilloso. Que es una savia de un árbol. Que tiene el potencial de limpiarte totalmente. Entonces, como me funciona, les voy a decir al respecto. Y bueno, ya después de este brevario de... ¡Pobrecito de mí! Castillo Verde Central del Encantar. Que es el castillo de la trascendencia. Trascender especialmente creencias limitantes. Finalizando ya el año de la luna cósmica. En este año, que bueno, es el 25 de julio. Y sentir las emociones, no consentirlas. Aceptar el cambio. Y transitando, casi finalizamos la onda encantada de la estrella. La mat. El glifo maya número 8. Y estos 13 días se nos invita... A brillar como estrellas. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Y usualmente en la onda llegan a pasar situaciones desarmónicas. Para ponernos a prueba. Es fácil mantener la paz y la armonía. Cuando todo fluye. Por ejemplo, estaba afuera. Saco a los perros a la calle un poco. Pero hay otros perros callejeros. Se acercó uno que le decimos el Wolfie. Y tres de estos se comenzaron todos a pelear. Yo había venido por un poco de comida. Y o sea, para mantenerte la paz. Y más o menos separándolos. Fue algo horrible. Para eso. Pero es como ahí, ¿no? Entonces, obviamente los separó. Estuvo muy intenso. Y luego la paz y la armonía. Y los perros te enseñan eso. Se pelean y luego se separan. Y luego ya son amigos. O sea, no estás en la mente. ¿Por qué me hizo eso? Y ahí es cuando ya no tenemos paz por el diálogo interno. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conoce la tendencia en tu dualidad, tu luz, tus sombras. Conócete. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura, 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Si te interesa también una consulta personal vía Skype. O aprender a hacer lecturas de cartas natales. Conocer más el sol que envía internet con apoyo vía WhatsApp. Visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita nuevamente. Los reconozco, valor, respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en su camino. En la que es. Hay un junabku. Eva Maya. Hemahó. Especial. 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 Especial.